en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Señores, hay ciertos temas y ciertos muertos que vuelven a renacer. Dicen por ahí porque había personalidades que muchos se estaban preguntando dónde estaba, dónde estaba metido luego de tener grandes firmas, grandes producciones, ser multipremiado por uno de los premios más esperados de República Dominicana, ya sea de manera positiva o negativa, pero son muy esperados, siempre por la controversia que genera. Pues este artista urbano que le trajo la sal, su separación, o la nueva pareja, no se sabe. La cuestión es que Mozar la Para, en este caso, vuelve a sonar, vuelve a estar en el ojo del público, y es por la tiradera que le realizó al alfa, pero ha sido buena aceptada hasta el momento, ha sido aplaudida hasta por sus críticos. Tiene ya más de 13 mil comentarios, uno de los videos que publicó en su cuenta de Instagram, pues el señor, recordemos que hace básicamente por ahí dos años, hubo una tiraera, una cosa increíble, entre Mozar la Para y el lápiz consciente, ese sí fue el debate, porque quién es rapero, quién es el guisista, el freestyle, todo eso. En este caso, ahora el señor Mozar tomó la decisión de tirarle al dembocero, el alfa, el jefe, y le ha dicho muchas cosas, entre ellas, que él daña los featuring, el señor alfa es el que daña los featuring, dice, Mozar la Para, y en este caso, la canción habla tanto del aspecto físico, como de sus acciones y supuesta falta de talento, que dice que, ay Dios mío, que Mozar, bueno, Mozar le dice al alfa que es como una gallareta, esas canciones, que tiene la cabeza vacía, que no tiene talento, y todas esas cosas por el estilo, y yo creo, no sé, sé que cuando tú vas a iniciar con una guerra, en este caso, una guerra musical, tú debes saber elegir a tu contrincante. Pero te digo algo, él eligió bien, porque tú no lo puedes ver en el momento de si le respondió o no, sino que estamos hablando de un artista, en este caso el alfa, que aunque no sea de santo de su devoción, aunque usted no lo siga, no consuma el alfa, es de los artistas que más reconocimiento a nivel internacional tiene, que más relaciones tiene, entonces, nunca le tira el mango bajito, tírale el más alto, más llamativo. Tengo, más de un mes preguntándome por el alfa, esa es una. ¿Y por Mozar? No, por Mozar yo ni me pregunto, para que tú veas cómo es la cosa. Pero en el caso del alfa, sí sabemos el éxito que ha tenido a nivel internacional, que con su dembow ha llegado a países que nosotros no nos imaginábamos, ni siquiera que iban a conocer este género musical, pero en el caso de Mozar la Para, que conocemos cómo se ha desenvuelto en la industria, que aunque ya la pegada no es la misma que antes, es un fristalero de adelante, o sea, el señor de la nada te saca un tema en su momento, pero el alfa nunca lo hemos visto en ese aspecto. Pero entonces, ¿cómo Mozar pasa algo? Por eso te digo, sí, en el caso de la pegada, de que él pueda ahora mismo acaparar la prensa, como lo está haciendo por llamar la atención, ok, por ese lado sí, pero ahora yo quisiera escuchar que el alfa les responda, para ver qué tema será ese, no sé. Bueno, que lo haga también de forma llamativa, o que la deje correr la bola, a veces no todo se responde. O que me diga quién le escribió también. Sí, pero no todo se responde, pero en este caso también hay que ver la parte de que cuando uno quiera clasificar a Mozar, uno no sabe dónde colocarlo específicamente, si es un fristalero, pero también hace rap, pero tampoco tiene el respeto del rapero, porque dentro de la industria lo que ya va a hacer rap, de verdad, él es demasiado cómico para tomarse con ese respeto. También le dicen hasta payaso por eso mismo. Exactamente, entonces, en este caso, cuando comenzamos como a clasificar, él queda como en stand-by. Pero también se muestra entonces la versatilidad, con el dolor de quien sea, se muestra la versatilidad que él tiene. Pero, a pesar de toda diversatilidad, se dejó dormir en los laureles, se fue la fiebre de él. Después de ese lío con esa relación, y sonó después con lo del lápiz consciente, y ya uno como que... Te digo algo, actualmente el título, y es penoso, porque es un artista que tuvo incluso una firma bastante buena, al lado de uno de los mejores raperos de la historia. ¿Y cuándo Soberano del Pueblo se llevó? Tuvo, pero en este caso, estando en un círculo exclusivo, al lado de uno de los mejores raperos de la historia, formando parte de este sello musical. El primer latino firmado. Firmado por Rock Nation. Donde estaba ahí, al lado de Rihanna y todo lo demás, porque en todas las actividades veíamos Mozart. Dijeron que esa fue la sal de Mozart. No, no, no. Aparte de la otra, claro. Entonces pasar de ser este artista tan reconocido, a tener el título de el ex de fulana, que ni siquiera es artista, está crítica la cosa. Aparte de eso, también dicen que Dalisa ha sido la sal de Mozart. Pero bueno, al parecer, él quiere volver al camino que estaba antes, y lo ha hecho de esta manera, que sí ha tenido comentarios muy buenos a través de Instagram, y muchos de los artistas urbanos le están apoyando. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Sí, el alfa les responde con un dembow, repitiendo lo mismo, como dice, bueno, nadie sabe. Vamos a esperar cómo se desenvuelve, si se van a lo muy personal, si comienzan a sacarse los trapitos al sol, como aquella vez. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero en este caso, también cambiando de información, hay que hablar de Mark Anthony, de Nadia, que vamos a seguir hablando por un largo tiempo. No solo le dieron la bienvenida a la criaturita, ¿verdad? Donde este contrato que estaba ya estipulado. No solo tiene un coche de miles de dólares. Sí, no solamente es eso. Señores, en este caso, ellos como muy religiosos, le dieron uno de los santos sacramentos a la nueva parte de esta familia, ¿verdad? La unión. Señores, bautizaron al pequeño, a la pequeña, en México. Y esto, de verdad que aquí, todo lo que hacen los artistas es noticia, y usted lo sabe. Y todo lo que viene actualizándose en su vida pública o privada, se quiere conocer. Y por eso le estamos dando la información de que bautizaron a su bebé en México. Y nada más y nada menos que en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Aunque ella es de Paraguay, es de Puerto Rico. Mark Anthony se fueron para México a bautizar a su criatura. En este caso, los padrinos Male y Carlos, que estamos viendo en pantalla, estuvieron, por supuesto, como debe ser, presentes en este momento tan especial para Mark Anthony y la Ferrer, la Miss Paraguay. Una de las Misses de Mark Anthony. Dios mío, ¿por qué? Pero, ajá, tengo que decirlo, ¿verdad? En este caso, señores, ustedes saben que ellos no dejan nada a la imaginación en el sentido de el dinero que gastan en su vida. Porque desde la revelación del sexo, el baby shower, como usted quiera, que estaban en un yate, que fue noticia porque Mark Anthony no estaba, pero la gente entendió que él estaba en la graduación de sus otros hijos con otra Miss de Diana Torres. Entonces, luego de esto, la boda, todo un espectáculo, que hasta Binadere estaba por ahí. Gastaron ese dineral, que se mudaron, que esto, ya no es el de la casa del lado, no podemos decir que es el de la casa del lado. Viajaron para que Mark Anthony recibiera su estrella en el paseo de la fama, primera vez de su hijo hasta eso, primera vez de su hijo en un jet privado, es que todo lo anuncian, y después se están quejando de que la gente hable de ellos. Por eso hablamos hasta del bautizo, porque en este caso... Se fueron para México, al bautizo. Pero en este caso, cuando usted filtra toda su vida, luego no quiera venir a poner un colador, porque no, mi amor, ya la información está ahí cruda, está servida, y después no quiera poner limitante, porque si usted no lo hizo desde el inicio, pues ya no lo haga al final. Sí, sabemos todo. Y mientras tanto, Nadia se reúne con la actual Miss Paraguay. Así es. Pero, señores, ya para despedir, tenemos que hablar de Jay Wheeler y esta nueva propuesta de Trapik, que se están dando actualizaciones. Hemos visto estrenos de ciertos temas. Tuvimos incluso en nuestro ranking uno con Arcángel, y que en este momento Wheeler estrena también el Trapik, el primer sencillo a su próximo álbum Trapik. Básicamente está marcando entonces el inicio al lanzamiento de este próximo álbum Trapik. El tema estará, bueno, disponible en todas las plataformas. Desde ayer está disponible en todas las plataformas. Un nuevo tema que promete coquetear una vez más con el género de Trap, porque a él lo hemos visto en varios estilos. Así mismo como te puede lanzar una canción media romántica y con las mezclas de Urbano, pues lo hace. Lo hemos visto con su pareja precisamente en estos temas así tan llamativos. Pero le hace el guiño entonces al Trap, que ahora mismo diríamos que no está de moda como en el 2015, 2015 por ahí, 2013, 14 y 15, que fue el boom. Pero él sigue, y sigue también colaborando con artistas de la vieja y de la nueva escuela. Como mencionaste, Arcángel, que forma parte también de uno de sus temas. Y quién sabe con quién más pueda colaborar. Vengan sorpresas, porque si nos dieron pinceladas, y hasta el momento las pinceladas han sido muy buenas. Un throwback entonces. Exactamente. Vienen muchas sorpresas con este nuevo contenido, todo por parte de J. Wille. Pero, como aquí es de dar contenidos, también hay que saber cuándo parar para poder recolectar más. En este caso, hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como ArrobaMagiRayitaBajoRodríguez como BuenDominicano en Facebook. Me pueden encontrar como Mayra Linjuheiri Rodríguez. Recuerden que yo le voy a enviar un saludo. Pero tiene que decir que va por parte de Ailuna TV, por supuesto. Si quiere vestir hermosa, lucir bien, robarse todas las miradas, tiene que visitar a Tiendas Tivas RD. Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel, en esta ciudad de Santiago. Divas, acostúmbrate a que te miren. Jaycee Díaz, uno, Ailuna TV 53, y en todas nuestras plataformas, Ailuna TV, Canal 53. Señores, nos encontramos en una próxima entrega de Ailuna TV, por Ailuna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Ailuna TV, Canal 53. Chao, 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 chao ¡Gracias!